Bienvenidos de nuevo a mi canal, ¿cómo se dice en español? Los sábados normalmente comienzan tarde, entre 9 am y 10 am, nos levantamos y preparamos nuestro desayuno, después de comer, limpio lo que ensuciamos, mientras mi esposo se dedica a cuidar de la niña o a hacer tarea. Y luego, depende del clima, tratamos de salir a correr. En esta ocasión estaba muy frío, así que decidimos ir por turnos separados para no salir con la niña. Voy a correr dos millas más. A ver si aguanto. Mi esposo normalmente trabaja los sábados por la tarde, así que inmediatamente después de correr para aprovechar el tiempo, fuimos por algunas cosas que necesitábamos a Walmart, especialmente por un charger para mi teléfono, ya que llevábamos aproximadamente dos semanas compartiendo el mismo. Ya ustedes saben cómo es eso. Bye. Bye, mi amor. Bye, Dada. Bye. 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 Bye, bye. Bueno, por fin la niña está tomando su siesta y yo estoy aprovechando, tomándome un descansito, que me lo merezco. Y luego me toca doblar toda esa ropa y tengo otra ropa secándose. Necesito bañar. ¿Será que me tengo un cafecito? Dicen que en El Salvador a las 3 p.m. es la hora oficial del café. ¿Sí o no? Los que trabajan en oficina en El Salvador, ¿es cierto eso o no más me engañaron cuando estaba chiquita? En lugar de ir a Mall, venimos a Target. Normalmente cuando no eres mamá esas tiendas no te gustan y ahora es una de nuestras favoritas. Say hi, Josephine. Me encantó esta jacket para Josephine, pero a ella no le gustó. Se sentía como muy grande, pienso. Como muy fatigada en ella. Tienen ropa muy bonita. Están bonitas más que todo. ¿Cierto, Josephine? Se lo agarramos como en la sección del dólar. Bueno, estamos comiéndolo, pero yo también. Traía su gorro y eso, se lo puse como tres veces y ya me cansé porque se lo estaba quitando siempre. Tenía orejitas, como su suéter. Tiene orejitas también en sus botas. Sus botas, de hecho, acá se las compré. Déjame ver tus botas, mi amor. So pretty. Esta mami, Josephine, no le digan a nadie, me vienen pantuflas. Yeah, mi amor. No. No, diles bye, me voy a ir a bañar. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Buenos días, buenos días, buenos días. Llegamos al restaurante. Nuestro orden. Los domingos regularmente soy yo la que trabaja por la tarde. Así que en nuestra nueva rutina de domingos, tratamos de levantarnos temprano, asistir a la iglesia y luego pasar a comer a algún restaurante. Este domingo fue diferente. Nos quedamos dormidos, lastimosamente. Así que fuimos por unas pupusas para desayunar y el resto del tiempo, antes de irme a trabajar, limpié un poco la casa. Gracias. Gracias por ver el video. 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 No nos llevamos bien, son solo eso, estereotipos. Nosotros nos llevamos excelente. Espero les haya gustado este video. En verdad disfruté mucho haciéndolo para ustedes. Y como siempre les digo, denle like, suscríbanse a mi canal y no olviden activar las notificaciones para que sepan cuando subo un nuevo video. Gracias, adiós.